Arria, vela, el derecho, el timón, un horizonte, la mar Nuestro destino, la gloria, mi amor, tu cama, volván Somos ladrones de corazones, por oficios a crear Toda ciudad y el puerto que hay en tu mirar Ábrete a mí, sabes si quieres conmigo Mira un palo de pasión en el mar que hay en ti Vente con nosotros y no vides atrás, estamos juntos hasta el fin Somos lo que hacemos, no pierdas perdón, que el viento sopla a tu favor Llevamos parches en el corazón, puñaladas por vivir Nuestros cañones son una eriónción para ti Ábrete mi amor y dame un beso de ti Llevamos parches en el mar que hay en ti Vente con nosotros y no vides atrás, estamos juntos hasta el fin Somos lo que hacemos, no pides perdón, que el tiempo sopla a tu favor Somos de la piel, no pides perdón, no pides perdón, que el viento sopla a tu favor W конечно no vides atrás, estamos juntos hasta el fin Para ti, no pides perdón, que el viento sopla a tu favor Bend open, no pides perdón, que el viento y suerte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!